Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta, destacó el compromiso y la lealtad de los ejecutivos de Castilla y León con su tierra en la clausura de los sextos premios al Mejor Directivo, organizados por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Bank Inter, Socis y el Instituto para la Competitividad Empresarial, y la colaboración de Collosa y Becón, Spencer Reducción Analyst, Industrias Maxi, Renault Nissan Consulting, Signify y ADECO. En el evento al que asistieron cerca de 600 personas, Martín Tobalina subrayó que en Castilla y León hay mucho talento que desarrolla sólidos proyectos empresariales y recordó la figura de varios empresarios y directivos que han marcado su dilatada trayectoria como alto cargo de la Consejería de Economía. Los ganadores de los sextos premios al Mejor Directivo de Castilla y León son Rafael Sánchez-Zolea, director general de Cobadú, como premio de honor, Javier Cantera, presidente de AUR en BLC, en la categoría de directivo de Castilla y León que triunfa afuera, Pedro Pisonero, director general de Iberaval, en Empresa de Castilla y León, Miriam Uría, directora de la planta de Miranda de Ebro y de Sampling Chain del sur de Europa para Hydro Building System en multinacional ubicada en Castilla y León, Maite Zamorano, directora financiera del norte de Castilla en financiero, Juan Martí, director comercial y de marketing de todo embalaje en comercial marketing, Alberto Guerra, director de recursos humanos de ProSol en Recursos Humanos, Javier Muñoz, director de operaciones de conformidad de AENOR en internacionalización, Angélica Lozano, CTO de Mobile Line en Imas de Masí y Ana Fernández Domínguez, directora de calidad de Crystal Pharma Army Spain en calidad. En el acto, mientras que María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bank Inter, ensalzó la figura de los ganadores de estos premios y destacó que Castilla y León es una región prioritaria para su banco, Raúl Martínez, director general de Socis, hizo hincapié en que la especialización es clave para la excelencia en los negocios y manifestó que Castilla y León es un ejemplo por su liderazgo internacional en sectores como automoción o agroalimentación. En representación de los premiados, Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadú, señaló que las empresas agroalimentarias y las cooperativas son un extraordinario medio para el desarrollo rural y para combatir la despoblación mediante la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida. Por su parte, Javier Cantera, presidente de Aure en BLC, afirmó que el carácter de los castellanos y leoneses es una ventaja para ser buenos directivos debido a su laboriosidad y humildad, entre otras virtudes. En la presentación del acto de los sextos premios al mejor directivo de Castilla y León, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, recalcó que uno de los aspectos que más valoran los asistentes a los eventos organizados por la revista son las intervenciones de los empresarios y directivos en las que comparten sus experiencias y los modelos de gestión. Gracias por ver el video.